Desde el inicio de la relación con el cliente, aconsejando al cliente sobre el tamaño de las raciones, el ritmo de la comida, hasta el sistema de producción de los menús, de todos los elementos que componen la oferta de su uso, su reutilización, etc. Es una campaña más amplia, esta es el front line, yo creo, la parte final, pero es algo que empieza mucho antes. Y decir también, aunque hoy hablamos de hostelería, que el problema del despilfarro es un problema en donde nuestro sector sea el sector más importante, somos los consumidores en general, todos los que más despilfarramos, luego es la industria en segundo lugar. Eso hay que decirlo también, hoy nosotros, como elementos fundamentales, como ventanas, el grupo tiene 4.400 ventanas hosteleras abiertas al público en el conjunto de territorio, estamos aquí, pero es el conjunto de la sociedad al que debemos estar aquí. Muchas gracias.